Matías Escudiero, piloto Urquiza Cars Buena segunda clasificación de los FIA 128 La definitiva, contanos, como estuvo, buen día Buen día, linda, linda Hoy pudimos tirar con los chicos y bajar el tiempo de ayer Ayer giré solo, por eso estuve un tiempo un poquito más alejado de los otros Pero bueno, ahora se ve que bajamos el tiempo y vamos a meterle para la serie Bueno, viene siendo buena la adaptación Te estás encontrando con el auto, de a poquito con el equipo Y eso es bueno, así que seguramente van a trabajar para tener una buena serie Sí, sí, de a poquito vamos conociendo el auto Y nos vamos soltando un poco más Cuarta carrera de 100 Así que bueno, vamos aflojando las muñecas Y bueno, vamos a meterle y a seguir aprendiendo Que sea una buena serie y que se termine un buen domingo Dale, dale, gracias, nos vemos